Ok, mi perro rescatado tuvo una muy mala vida antes, lo maltrataban, lo abusaban, le hacían de todo. Y entonces ahora que lo rescaté solo se lleva conmigo y muerde a todos en la casa. ¿Qué puedo hacer? No sé cómo enseñarle de que los demás en la casa no son malos, no quieren hacerle daño. Pero recuerdo y sé también que él pasó por mucho, pasó por bastante. Lo torturaban, le pegaban y todo esto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Te voy a decir esto. No quiero decir el nombre de quién me preguntó esto porque me pidió que no dijera su nombre porque está pasando un mal momento con respecto a esto. Pero lo que pasó al perrito anteriormente ya pasó. Ya no hay nada que puedas hacer, eso ya pasó. Lo bueno del caso es que los perros no guardan rencor. Pueden recordar, pero no guardan rencor hacia alguien. ¿Has escuchado? Yo no sé si lo has escuchado, pero hay un chiste que dicen, ¿quieres saber quién realmente te quiere más? Y el chiste va así, es bastante malo, pero bueno. El chiste va así. ¿Quieres saber quién te quiere más? Metí a tu esposa y el perro en el baúl del carro, manejá tantas millas y después cuando llegues a algún lugar, abrís el baúl y el que esté contento de verte, quédate con él. Obviamente va a ser el perro. Cuando te mire va a mover la cola y se va a emocionar. Entonces, es un chiste, es un chiste, no lo tomes a mal, es un chiste. Entonces, es lo mismo. El perro ya pasó por todo esto y no guarda rencor. No guarda rencor por lo que sucedió, por lo que pasó, eso ya estuvo. Es el humano el que sigue viviendo en esa etapa. Y este video es muy interesante y espero que lo entendas porque es el humano el que sigue viviendo en la etapa. Yo siempre digo, nosotros nos complicamos. Nosotros complicamos todo, todo, todo. Entonces, es el humano el que sigue viviendo en esa etapa, en esa historia que te vendieron o que te dijeron. Donde te dijeron el perro fue abusado y esto, aquello, lo otro. Entonces, decidiste adoptar al perro o incluso viste, viste cómo fue abusado. Entonces, decidiste adoptarlo para darle mucho amor. ¿Qué era lo que necesitaba? ¿Qué era lo que le estaba faltando con esta familia? ¿O qué era lo que le estaba faltando cuando estaba en ese shelter o refugio? ¿Qué era lo que consideraste que era lo que el perro necesitaba? Está bien, se te agradece y perfecto y magnífico. Pero te voy a decir algo que al perro le faltaba. Le faltaba disciplina, le faltaba una guía. Le faltaba, en algunos casos, ejercicio. En otros casos, digamos que recogiste el perro de la calle, tenía el ejercicio. Pero no tenía alguien que lo guiara. Y no tenía afecto. Todo el mundo lo patea. En las civilizaciones atrasadas, se hace eso, patear a los perros de la calle. Y es lo que estamos logrando con el canal. Estamos haciendo conciencia a las personas, ¿verdad? Una pequeña, nuevamente, una connotación ahí. Estamos haciendo conciencia a las personas de que los perros sienten. So, volvamos a lo mismo. A lo que estamos. So, lo que el perro sufrió, pasó, ya pasó. So, vos la que está estancada o estancado en ese pensamiento. Entonces, so, vos la que se tiene que mover. Ahora bien, ¿qué es lo que te digo? Cuando te digo moverse, es que tienes que avanzar. Es que tienes que empezarle a poner reglas. Disciplinas dentro de la casa. Disciplinas para salir. Disciplinas para esto. Sin dejarle, sin dejarle de dar el efecto que le das. ¿Ok? Pero, necesita las reglas. Necesita el ejercicio. Son dos cosas que necesita. Ahora, la pregunta principal fue, ¿por qué? ¿Por qué solo conmigo? Esta señora me preguntó, ¿por qué solo a mí? ¿Por qué solo a mí y a nadie más en la casa? Hay otras mujeres en la casa y ni siquiera las otras. ¿Por qué? Entonces, mi primera pregunta fue, ¿ok? ¿Quién lo rescató? Me dijo, yo. ¿Ok? ¿Cuánto lo caminan? Me dijo, de vez en cuando. Eso ya es alarmante. Alarmante. Si no caminas tu perro, es alarmante. Entonces, estamos hablando de un perrito con energías bien, bien rezagadas. Y que no tiene ejercicio. Que no tiene disciplina. Porque la disciplina aquí está faltando. Porque le dan mucho efecto. Porque consideraron que el afecto iba a curar todo. El perro ya pasó. Él entiende que ya es una nueva vida. Y en la nueva vida tiene que haber ejercicio, disciplina y afecto. Y no lo hay. Ahora bien, ¿por qué solo a la señora? ¿Por qué solo con ella? Si el perro se encariñó, se apegó. ¿Por qué solo con ella está en este vínculo? Y no permite que nadie más se acerque. ¿Por qué crees? Aquí viene. Lo hace porque cuando ella escuchó o vio cómo el perro sufría, ¿ok? Comenzó a sentir lástima por el perro. Comenzó a sentirse mal por el perro. Y cuando tuvo la oportunidad de que fuera de ella, le puso todo el amor que podía. Y el perro la vio como una energía débil. Porque no había liderazgo. Porque no había una guía. Entonces la ve como una energía débil. Entonces lo que hace es protegerla. Lo que él entendió fue, ok, esta sufre. Tengo que protegerla. Me buscó y está sufriendo. Tengo que protegerla. Pero si en cambio le hubieras dado un liderazgo. Le hubieras dado una guía. Que hay que seguir. Vas a venir a mi casa. Tu vida va a cambiar. Imagínate que te voy a poner una comparación. Algunos se burlan de mis comparaciones, mis amigos. Porque yo tengo unas comparaciones bien extremas. Pero va a ser así. Te voy a poner una comparación. Imagínate, alguien millonario viene y te dice. Este millonario viene y te dice. Te vas a venir a mi casa. Tu vida va a cambiar. Y el siguiente día, pum, ok. A las 5 de la mañana baño. A las 6 ya tienes que estar desayunando. Y a las 7 estamos trabajando. O sea, lo aceptas. Porque es una nueva vida. Lo aceptas. Porque te está dando de todo. Y a cambio hay reglas. Eso es lo único que te está pidiendo. Disciplina. ¿Sí me entiendes? Entonces es lo mismo. Pero traes a alguien y solo le das amor, amor, amor. Él considera, ok. A cambio tengo que hacer algo. Y que lo que veo es una energía débil. Entonces tengo que proteger esa energía débil. ¿Sí me entendiste? Solo a mí me hace caso. Te cuida. Te cuida. Si lo llamas cree que. Si lo llamas y él viene. Cree que tiene que venir porque te tiene que venir a proteger. Si alguien más lo llama en la casa. Este es enemigo. Porque este va a destruir esta energía. Porque no he entendido la situación. Ahora bien. Si cambias todo esto. Si lo revertís. Es bien fácil. Caminatas. Caminatas. Buenas caminatas. Como siempre. Busca los videos de la caminata estructurada. Que están aquí en mi canal. Caminatas. Disciplina. La caminata estructurada te lo va a decir todo. La disciplina. Y el afecto. Y vas a ver cómo va a cambiar. Y vas a ver cómo va a empezar a dejar. De morder a las personas en la casa. De atacar a los que te acercan. Y va a ser lentamente. Sencillito. Suavecito. Y te vas a dar cuenta. Sí. Prometido. Y las personas en la casa. Que comiencen a ver al perro. De una manera diferente. No. Yo siempre pido que no veas al perro con lástima. Porque ellos no se ven así. De una manera diferente. Que ya no lo vean como el mordelón. Sino como el que necesita ayuda. Porque él es el que necesita ayuda. Entonces vas a ver cómo va a cambiar toda la situación. Prometido. Ok. Así que. Ya sabes. Dale like. Suscríbete. Y hasta la próxima. Obviamente yo sé que lo vas a compartir. Porque está súper interesante. Bye.